Gracias por continuar con nosotros aquí en Música Press y recibimos por primera vez al músico y cantante dominicano radicado en Estados Unidos, Yacer Tejeda. Bienvenido. Bienvenido. Máximo ganador de premios Indie Dominicano, seis premios se llevó a casa con su álbum Quijombo. ¿Cómo te sientes, Yacer? Yo me siento muy bien, muy bien. Bien de saber que el álbum ha tenido muy buen apogeo y también estos son los primeros premios que nos acabamos de ganar con este disco y con las canciones del disco. Sí, es así. Un disco que definitivamente te ha abierto muchas puertas, Yacer. Sí, sí. Por gran bendición, sí. Pienso que sí. Y todavía faltan puertas por abrirse. Y todavía estamos construyendo un camino en base a ese disco porque todavía seguimos promocionándolo, haciendo videos nuevos. Que en este mes que entra ahora, tenemos varios videos nuevos que van a salir de videoclips, videos en vivo desde la casa. Y ya estamos trabajando en vivo de pay-per-view también para hacer conciertos desde Zoom. Muy bien. Y eso va a ser en agosto. Así que estamos como que seguimos promocionando el disco y haciendo cosas en medio de esta pandemia y de esta locura que estamos viviendo. Y sí, el disco va por buen camino. Qué bueno. El año pasado lo presentaste aquí en República Dominicana y fuimos testigos de cómo la gente lo acogió, de cómo la clase artística, sobre todo la escena alternativa, se acercó a verte en concierto. Y muy raras veces yo he visto eso. Ver toda una escena apoyándote y recibiendo el disco Quijombo, que como te decía al inicio, veo que te ha cambiado mucho tu carrera. Yo noto que ahora te lo estás tomando todo más en serio. Bueno, claro, sí. Hay que hacerlo, sí. ¿A qué se debe a que ahora vemos una mayor madurez, te vemos más disciplinado, más enfocado, yo creo que es la palabra? Claro. Bueno, tú más o menos sabes que mi primer disco salió hace 10 años, casi 11 años, que fue Mezclanza. Luego de esto, yo saqué algo, pero no con el nombre de Palo Trey, como en 2013. Yo estaba estudiando producción, empapándome más de la forma de grabar, de mezclar yo mismo, de producir, porque yo estudié producción. Aparte de composición, estudié producción, pero también estaba adentrándome más en los ritmos dominicanos que yo quiero difundir y que quiero aplicar a mi música. Más también como a la técnica de guitarra, guitarra de merengue, guitarra de bachata, guitarra de merengue de palo echado, de pri pri. Como que me estaba puliendo un poco más antes de seguir sacando propuestas musicales. Y así fue que logramos en el 2007 empezar a grabar este disco. Y lo lanzamos el año pasado, en el 2019. Lo lanzamos aquí en octubre, en Nueva York. Y allá, como tú viste, el 29 de noviembre del año pasado, que fue increíble ese lanzamiento. Y básicamente, sí, la carrera hay que tomársela en serio y hay que tener disciplina para poder vivir de esto. Yo soy 100%, yo vivo de la música. Genial. Y vivo de tocar eventos, vivo de hacer grabaciones, vivo de hacer arreglos. Entonces, de lo más serio que tú te lo tomes y mientras más disciplinado tú seas, más tú puedes lograr y más lejos puedes llegar. Entonces, por eso es, respondiendo a tu pregunta, por eso es ya más la seriedad en lo que estoy haciendo ahora mismo. Y enfocándome mucho en mí y en mi proyecto. Igual yo colaboro con muchos artistas, pero estoy enfocado en eso para poderlo empujar al máximo. Es así. Vamos a hablar un poco de las categorías. Son seis categorías en las que fuiste ganador. Una de ellas, mejor álbum instrumental. Háblanos un poco. Bueno, sí, ese disco Quijombo, como tú ves, tiene como un 35%, tiene como un 30% cantado y luego el 70% instrumental, siguiendo la misma línea de mezclanza, un poquito más pulida. Entonces, sí, me da alegría de que caló ahí en el mejor álbum instrumental. Y lo bueno de este disco es que, contrario a lo anterior, en este tú cantas, te decidiste a cantar. Sí, me decidí a cantar y eso empezó también cuando yo armé el grupo aquí en Nueva York. En el 2016, básicamente hace cuatro años, que me di cuenta la respuesta del público y la respuesta del público latino y de la diáspora, que conecta más cuando uno le agrega esa parte vocal. Y por dicha y por suerte de los talentos músicos que me acompañan aquí, como son Jonathan Troncoso, Jay Black, en la percusión, que él estaba allá en el lanzamiento, que pudiste presenciar, pudieron presenciar allá. O sea, él es percusionista y también canta, canta muy bien y conoce mucho el vocabulario de la forma de cantar afrodominicana, de la forma de cantar afrocubana, de la forma de cantar puertorriqueña, ¿entiendes? Entonces, él tiene como esa mezcla del Caribe. También el baterista, que se llama Víctor Potoniel Vargas, de Puerto Plata, que vive aquí en Nueva York, también él canta muy bien. Y decidimos incorporar las voces, haciendo coritos aquí y allá. Y cuando hicimos el primer concierto, que fue aquí en Nueva York, en febrero del 2016, en la Alianza Dominicana, ahí nos dimos cuenta de que cada vez que incluíamos voces, habría una respuesta diferente, como que se sentía una respuesta más cálida del público. Y mucha gente se acercó a mí y me dijeron, mira, Yacel, pero tú debieras considerar cantar un poco más y meter ese corito. Y así como que yo lo fui metiendo poco a poco, no fue nada forzado, cogí clase de canto. Mi esposa Jill Pickle me preparó, me dio una clase de canto y ahí fui como puliendo y en la grabación fui puliendo. Y aquí, tocando en vivo y cantando más, como que se fue puliendo la voz. Y ahí yo dije, bueno, estamos listos para grabar. Y este es como un nuevo, sí, y un nuevo territorio para explorar. Ya que es algo que es como una extensión de la música, que no es solamente tocando guitarra. Y yo puedo, qué sé yo, darle la espalda al público, tocar guitarra. Ahora es una conexión más directa con el público. Y me gusta porque es un instrumento más. La cuerda vocal es un instrumento más. Es físico, sí. Qué bueno. Yacel, nos alegra muchísimo todo lo que está pasando contigo, con tu carrera. Gracias. Y enhorabuena por estos seis premios. Antes de despedirte, me gustaría saber si aplicaste para los Latin Grammy. Sí, yo apliqué. Muy bien. Apliqué para los Latin Grammy, así que estamos esperando. Creo que en agosto son las primeras votaciones. En septiembre. Ah, ok. Y en septiembre ya anuncian. Exactamente. Y estoy, hicieron una extensión para los Grammys americanos también. Y eso, y pienso aplicar a eso también con Quijombo. Genial. Pues desde aquí ya vamos a estar en oración para que eso pase. Para que tu disco entre ahí. Muchísimas gracias. Que se lo merece. Gracias. Bueno, te despedimos. Y bueno, si nos puedes hacer algo ahí breve, porque yo escuché como que tú estabas agarrando una guitarra cuando estábamos empezando la entrevista. Ay, 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 ay. Y hay tiempo para eso. Sí, un pedacito ahí. ¿Qué yo puedo hacer? 30 segundos. ¿Cómo puedo hacer? 30 segundos. Sí, para despedir contigo. También felicidades por el tercer año de tu programa, ¿no? Gracias. Sí, para despedir contigo. Papaleva. Amor que en mi pecho no tiene bandera. Papaleva. 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 No tiene color, religión ni frontera. Papaleva. 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 Amor que si vuelve le prende una vela. Papaleva. 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 Amor Araya. Gracias, Yacer. Con esta nos despedimos. Gracias a ustedes. Nos despedimos de Yacer. Y cuando retornemos, estará compartiendo con nosotros la cantante dominicana, la marimba. Ya regresamos. Marimba. Marimba. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!